Aquí estamos en el memorial de Zedrenica, donde en el año 95, en julio, ocurrió la peor masacre, el genocidio, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo vine aquí presidiendo la misión de embajadores de las Naciones Unidas en abril de 1993. Me acompañaban en el embajador de Francia, en Rusia, en Tabakistán, en Nueva Zelanda y en Día. Y lo que vi, ahorita lo que estamos viendo, es las tumbas de 8.000 personas que fueron masacradas, asesinadas por las fuerzas serbias en julio de 1995. Es un recordatorio al mundo de lo que jamás ha debido ocurrir si no hubiera sido por la indiferencia y la falta de sentido de humanidad de la comunidad internacional, que aún conociendo lo que iba a ocurrir, porque yo lo adelanté, aquí dije yo que un proceso de genocidio en cámara lenta estaba ocurriendo. Entonces me preguntaron, ¿por qué usted dice que es un genocidio? Yo dije la primera vez en mi vida que yo pronunciaba ese nombre, pero me salió de ver a tanta gente sufriendo en sus calles, muriendo, muertos de hambre, perseguidos, en esta ciudad que estaba sitiada por los armamentos de los serbios. Este es un recordatorio no solo de la contribución que toda esta gente, 8.000 adultos y muchachos que están enterrados en este memorial, de que esto jamás podría, esto no tendría que haber sucedido y no debe suceder jamás. Esto para mí es un peso en el alma y que siempre lo hice muy consciente de que el país que yo representaba en esa época libre, que era Venezuela, era su contribución al mundo, de que siempre defenderíamos las mejores causas. ¡Gracias!